Junto con estas herramientas, el AMX también permite realizar una representación del gráfico de fallo del laminado de material compuesto. Para ello basta con hacer clic con el botón derecho en el laminado que queramos evaluar, se despliega el menú flotante y seleccionamos la opción de Failure Body. Inmediatamente aparece en la zona gráfica una representación vacía donde tenemos que realizar una preselección. Básicamente tenemos que decir qué criterio vamos a utilizar para la representación del gráfico de fallo o diagrama de fallo del laminado de material compuesto. Si es el fallo en la primera capa o que el fallo se produce cuando se rompe la última capa. Es importante destacar que en un laminado de material compuesto normalmente la rotura de la primera capa no produce la rotura del material compuesto. Evidentemente tampoco se produce el fallo cuando rompe la última de las capas. No obstante son dos criterios para llevar a cabo la representación del diagrama de fallo del laminado de material compuesto. Si seleccionamos el criterio correspondiente a la primera capa representamos con el botón Draw dicho gráfico. Cada una de las capas se muestra con un color determinado y en el gráfico se muestra de forma global el aspecto que tiene el diagrama de tensiones o de fuerzas aplicadas para producir la rotura. Para que el gráfico cuadre perfectamente en la vista seleccionamos este icono podemos girarlo en las direcciones que creamos oportunas y como se puede apreciar se representa fundamentalmente el gráfico de fallo correspondiente a las tensiones en la dirección X a las tensiones o fuerzas aplicadas en la dirección transversal NI y a las fuerzas de cortadura NXY. Podemos representar también la proyección sobre el plano XY, sobre el plano XZ, sobre el plano YZ y de nuevo volver a una representación tridimensional. Podemos incluso hasta modificar y eliminar el mallado para observar con un poquito más de detalle. Si se selecciona el otro criterio correspondiente a la última capa y aplicamos representar se obtiene un gráfico donde también se muestran las fuerzas normales en la dirección X, en la dirección Y y las fuerzas de cortadura pero evidentemente cambia completamente la geometría del gráfico obtenido resaltando o remarcando la importancia que tiene el criterio seleccionado en la obtención del gráfico de fallo del laminado de material compuesto. Merece la pena destacar que esta es una herramienta fundamentalmente cualitativa ya que no muestra resultados o información cuantitativa sobre los niveles de fuerza que pueden soportar en las distintas direcciones en X y en Y así como las fuerzas de cortadura en X y no obstante como herramienta cualitativa aporta una información interesante para inspeccionar la forma en que se producirá el fallo en cada una de las capas según el criterio seleccionado.